Este primero de agosto, Ron Flor de Caña presenta Lo que estabas esperando La tarima Hot Shot Sexis vaqueritas, DJs invitados, campeonato del toro mecánico La presentación de la exitosa banda sureña Y los únicos con 12 horas de barra libre Estaremos ubicados frente a Pricemar Contigo a Van Centro Entrada general, 400 Córdobas, VIP 500 Adquiere tu ticket de venta en TripLover Metro Centro Galería Santo Domingo Promotores oficiales Y en Hot Shot La tarima Hot Shot Este primero de agosto Te lo presenta Ron Flor de Caña